En un mono encima de una balsa en medio del mar me convertí, ahora mi misión era como irme de allí, con mi balsa no partí, saber cómo utilizar la balsa realmente bastante me costó, hasta el timón con el que manejaría de alguna forma se perdió, a una isla en medio del inmenso océano de alguna forma llegué, me bajaría con prisa de mi balsa, así finalmente tierra pisé, con algunas frutas que encontré en la isla me alimentaba, mientras que con la cola algunos palos útiles cargaba. Una muy extraña tormenta en el mundo del mono se aproximó, era algo cargado de electricidad así que todo lo que tocaba destruyó, la tormenta eléctrica de forma veloz mi balsa sin piedad destruiría, lo único que me quedaba era que de allí me retiraría, mi balsa por alguna razón presentía que más no aguantaría, ahora debía de escapar de la tormenta así tal vez sobreviviría, a unos monstruos marinos debajo del agua con miedo observé, sabía que ese era mi final, por sobrevivir no me esforcé. ¡Gracias!